Sí, es un partido muy importante porque venimos de jugar varios partidos seguidos con poco tiempo de descanso y después de la derrota contra el Betis yo creo que es un partido que nos sirve para ir a por la victoria y ganar un poco más en moral. Va a ser un partido muy peleado, es un rival que juega muy directo y nosotras tenemos que tener mucha paciencia porque defienden muy bien también y tenemos que saber elaborar las jugadas para luego ser decisivas ahí arriba. Negativa o positiva no lo sabremos pero bueno nosotras tenemos que salir a hacer nuestro partido que es lo realmente importante y salir a por esos tres puntos. Jugamos aquí en casa que para nosotras es bastante importante el estar aquí y estar tranquilas y yo creo que va a ser un partido muy bonito. El volver a hacer nuestro juego, el estar con la calma que nosotras tenemos en este campo y hacerlo lo mejor que sepamos. El estar a disposición del equipo, que el míster pueda contar conmigo cuando lo necesite y como siempre intentar aportar lo máximo posible. Ha supuesto un reto pero yo creo que el equipo ha respondido bastante bien, tenemos ganas de jugar el partido de mañana y a partir de ahí pues tenemos una semana para preparar el próximo partido. Va a ser un partido muy intenso, que vamos a tener que saber madurar el partido y tener la paciencia suficiente para madurar las jugadas y finalizar bien básicamente. Yo creo que sabemos competir muy bien, que eso es algo que igual el año pasado nos faltaba un poquito, el saber darle la vuelta a la tortilla cuando las cosas no están a nuestro favor y no bajar los brazos en ningún momento, luchar hasta el final para si no es sacar los tres puntos, al menos que sea sacar un punto.